Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchas personas han hecho contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también a través de nuestra cuenta de nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Pero muchas personas tienen interés en construir sus máquinas financieras, sus propios emprendimientos. Por eso está hoy con nosotros el economista Raúl de Nóbrega y la pregunta Raúl es, ¿por qué es importante emprender? Muchas personas buscan nuevas formas de ingreso. ¿Por qué emprender y cómo hacerlo correctamente? Nuevamente, gracias por tu invitación. ¿Por qué emprender? En Venezuela en este momento existe una generalización y es la insatisfacción. No solo en términos económicos, sino en términos personales y profesionales. Una cosa lleva a la otra y se retroalimentan. Amigos, si usted quiere estar satisfecho relativamente a aquello que hace, aquello que produce y al resultado que obtiene al final del mes, solo hay un puente, solo hay una vía, el emprendimiento. Y lo llamo puente porque es precisamente la unión entre el empleado descontento, entre el desempleado y el empresario. Es el camino correcto. Además, quien emprende se autoemplea y le da empleo a otros. Exactamente. Lo básico es pensar en función de tu motivación. Emprende en aquello que te gusta hacer para que lo hagas de manera tan repetida que te vuelvas un experto a eso. Y convierte esa tu motivación en una misión. El emprender es sinónimo de tres palabras. Dar, dar y seguir dando. Mire, también es importante en los emprendimientos satisfacer las necesidades de los demás, de los públicos. Un emprendimiento que satisface mejor a los demás va a crecer. Y también va a ayudar a aquellos que tienen músculos, vamos a decirlo así, músculos de emprendimiento más débiles. Ejercitar el emprendimiento, trabajar con verdaderos emprendedores, hace que esos músculos, vamos a llamarlo así, de emprendimiento se fortalezcan. Mientras más personas se incorporen al mundo del emprendimiento, se elevará la calidad de vida de todos. Y además, surgirá algo muy interesante, que es la capacidad de que las personas escojan mejor, los mejores productos y tomen las mejores elecciones en todos los ámbitos. No existe ninguna otra razón para emprender, sino efectivamente prestar un servicio, satisfacer con matar las lagunas, las necesidades, las carencias que en este momento existen en Venezuela. Y aquello que usted se queja, aquel lugar que usted va y no le gusta cómo hacer, cómo fue atendido, no haga una queja, no haga un reclamo, haga una empresa. Convierta eso, esa necesidad en una empresa. Así es, construye tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía.